les voy a mostrar esta belleza de aretes hola hola a todos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo si tú todavía no me conoces eres nuevo por acá muchísimo gusto mi nombre es dani correa y estoy súper feliz que estés aquí viendo este vídeo y como ya lo pudiste ver en el título vamos a estar hablando de accesorios de moda 2022 bueno lo último lo que yo vi en tendencia lo último que me compré bien tendencia en instagram y por supuesto en el centro de medellín porque no sé si me han escuchado pero me encanta el centro de mi ciudad también para comprar accesorios así que si tú lo quieres conocer todo por favor quédate ahí donde estás y comenzamos con este vídeo y como siempre te lo digo antes de comenzar no olvides que tú puedes suscribirte a este canal súper fácil haces clic en ese botón rojo de abajo donde dice suscribirse y pues activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que todos son súper buenos en este canal tengo muchos vídeos para ustedes hablamos un poquito de prosperidad de moda estilo de vida belleza mejor dicho tengo un montón de temas que sé que te van a gustar muchísimo todos estos temas que nos ayudan a hacer nuestra mejor versión todos los días bueno les voy a mostrar los que me conseguí por una tienda virtual de instagram que me gusta mucho bueno voy a empezar con este que tengo puesto en este momento este tipo de cadenas están súper de moda hay de todo tipo de estilos a mí en lo personal me gustó mucho esta de perlas porque las perlas son súper elegantes y además es un accesorio atemporal yo diría que un infaltable en nuestros accesorios deben ser perlas en collar en una manilla en aretes yo tengo aretes aretes aretas aretes de perlas y bueno me gustan muchísimos este tipo de collares se llaman espere ya les digo el nombre se llaman shockers porque digamos que son un poquito más pegados al cuello y no son este tipo de collar largo sino que vienen así como más ajustados a nuestro cuello y a mí en lo personal me encantó y este de perlas me gustó muchísimo bueno aquí me lo dejé para grabar este vídeo y además otro así que si me ven así como con el mismo look es por eso porque estoy dos grabando dos vídeos en un mismo día collar citas chocers nada más esto este collar que me gustó mucho bueno en anillos me conseguí dos así que los anillos también están súper de moda en las tiendas virtuales y bueno conseguí este este tipo de estilo aquí lo ajuste me gusta que sean ajustables también para yo poderlo poner al tamaño de mi dedo entonces tienen que fijarse muy bien en eso este que yo lo puedan gustar y también este rojo que tengo puesto también lo conseguí también trato de buscar los que sean ajustables porque tengo el dedo súper delgadito entonces bueno este también me gustó mucho estos anillos están muy muy de moda este es en corazón como rojo y también me pareció muy bonito para adornar nuestros outfits ahora otras de las cosas que también me gustan mucho a mí y son los aretes voy a empezar con estos verdes en la tienda virtual que fue la misma donde compré este y este se llamaban topos esmeralda y son hermosísimos bueno continuamos ahora sí les voy a mostrar esta belleza de aretes miren por favor tienen un color muy parecido a las esmeraldas no son esmeraldas ojalá pero se llaman así y miren el estilo tan divino mejor dicho fascinada con estos aretes y resulta que hace poquito se me olvidó mostrarles bueno les estaba diciendo que hace poquito también me regalé un anillo hermoso que es este entonces después por cosas de la vida vi que existían los aretes de lo mismo y obviamente quería como tener este conjunto y miren por favor está también muy en tendencia también lo he visto bastante en instagram todo el tiempo me sale publicidad será porque todo el tiempo estoy mirando este tipo de accesorios pero bueno también me parecen lindos elegantes sólo es cuestión de buscar con qué combinar y por acá seguimos con más aretes en tendencia la verdad me han gustado mucho todos estos topitos así como delicados con perlas de colores los he visto mucho por instagram entonces por eso decidí comprarlos bueno sigamos con más aretes bueno sigamos con más aretes la verdad es que por medio de instagram he visto muchísimo como toda esta tendencia relacionada con piedritas delicadas con perlitas de colores como todo esto un poquito más sutil estos sopitos entonces bueno por acá tengo más compré esas verdes pero después vi estas azules y también quería las azules y son estas que tengo acá que se parecen muchísimo no son iguales pero si se parecen bastante miren y ese azul tan lindo ese tono tan hermoso también lo quería y por eso me las conseguí ya me las voy a poner y bueno las quería también porque hace algún tiempo yo me había comprado una manilla azul en el centro de medellín bueno es eso no los compré en el centro sino por internet es decir lo compré en el centro me había comprado esta manilla yo la adoro estaba por allá puesta así de lejos y yo la vi y yo dije es mía entonces me había comprado esta manilla y quería como algo que también me luciera y bueno aquí están los perfectos me lucen muchísimo porque el color de la perla es muy parecido por no decir que igualito entonces quería algo así como combinable con eso y aquí están estos aretes azules eso también está muy en tendencia o por lo menos a mí me sale mucho este tipo de referencias en pinteres y entonces bueno la cosa es que siempre las logro encontrar en alguna parte como las referencias que veo en pinteres eso es lo que tengo como en este tipo de aretes pequeñitos elegantes en topito pero en el centro de mi ciudad pues también conseguí de los grandes que también me gustan muchísimo en un almacén en un almacén donde yo casi siempre voy porque de verdad venden unos accesorios super lindos y siempre consigo algo de mi gusto también compré estos hace poquito también compré unos zapatos de un color muy parecido y quería como unos aretes que le lucieran a esos zapatos entonces conseguí estos que están como no he podido organizar por acá compré estos rombos super lindos por fuera tienen como una parte dorada y por dentro son de color lila entonces bueno como me había comprado unos zapatos lila quería algo así que me luciera con esos zapatos y bueno decidí comprar estos que están lindísimos me gustaron mucho son de todo mi gusto y bueno pues así es como se verían bueno y por último los últimos aretes que me compré fueron estos miren que lindura me encantaron me encantó el detalle en esas pepitas el detalle ahí como en los muranitos la forma también los compré de color lila no sé quería aretes en ese color también son de todo mi gusto todo es de todo mi gusto y bueno miren ahí como se ve con un peinadito así como con el cabello para atrás para que se pueda ver como el detalle de los aretes que me encantan la verdad miren el detalle pues como en estas bolitas yo creo que estos aretes son así como super fabricados a mano bolita por bolita miren y ahí está y bueno mis amores yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado mucho con este último par de aretes me despido de este video cuéntame en los comentarios cuál fue tu accesorio favorito si los has visto en tendencia qué opinas qué más conoces en tendencia todo me lo puedes dejar ahí abajo en la cajita de comentarios no olvides que tú puedes suscribirte a este canal es súper fácil simplemente das click en ese botón rojo donde dice suscribirse y pues activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos en instagram estoy como dani correa h y allí tú y yo nos podemos conocer un poco más también me han preguntado bastante por el nombre del establecimiento en el que compro los aretes así que bueno también me puedes preguntar como siempre te mando un beso gigante y no te olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video chao